Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Cada 500 años se producen tormentas solares fuertes o muy fuertes. Hubo una, por ejemplo el día 13 de noviembre de 1960, que no nos dio de lleno, pero que si nos ocurriese hoy día habría varias cosas que dejarían inmediatamente de funcionar y que desde luego son claves para nuestra sociedad. Por ejemplo, tendríamos que decir adiós a la radio, a la televisión y a internet prácticamente en cuestión de minutos. Esto sería desde luego muy importante. Se producirían inmediatamente apagones continentales de proporciones catastróficas. El plasma del sol sería capaz de inutilizar una inmensa cantidad de satélites, la práctica totalidad de ellos en verdad. Y claro, es que resulta que estas tormentas solares duran varios días y esto da como resultado que prácticamente todo volvería al medievo. Esto ya ha ocurrido en varias ocasiones, como por ejemplo en el año 775, con una super llamarada y esto se puede ver en los anillos de los árboles. Y bueno, pues esto también ocurrió en el famoso evento Carrington, que estudiaremos próximamente en este canal y que ocurrió en el año 1859. Cada vez que ocurre esto, nuestro mundo queda afectado en todos los frentes, pero ahora, si llega a ocurrir en lo que sería la actualidad, desde luego nos quedaríamos afectados mucho más que antes. Porque tendríamos que tener en cuenta el frente económico. Cada una de las transacciones bancarias necesitan de electricidad y de internet para realizarse. No se podrían utilizar, por supuesto, las tarjetas de crédito, quizá durante meses o años. Y el papel moneda no tendría respaldo alguno al no existir, bueno, pues desde luego al desaparecer un sistema de valores de bolsa inutilizado por la falta de electricidad y la inexistencia de industria y consumo en todo el planeta. Esto, como decíamos, y dependiendo por supuesto de la supertormenta, de la intensidad de esa supertormenta de la que habla el presidente norteamericano, podría ocurrir durante años. Hay algo que es importantísimo de mencionar al respecto de las consecuencias que se podrían derivar de un evento, como estaba comentando, similar al de 1859. Es algo muy importante y que parece que se nos ha pasado a todos por alto. No sé si os habéis fijado, pero se han multiplicado en todos los países del mundo desde hace años la aparición de tiendas en donde se especula con el oro. Esto también se ha visto en el creciente interés de los gobiernos en comprarlo o en recuperarlo. Si se puede, pues se extrae oro a la desesperada, como está haciendo China en sus minas. Se adquiere oro a mansalva y se especula con él como nunca antes se ha visto. Y bueno, pues es que esto está ocurriendo tanto a nivel local como a nivel de lo que sería el mercado de valores. No deja de subir el oro en los mercados internacionales. ¿Y sabéis cuál sería la moneda que se usaría ante un eventual cataclismo similar al que Obama estaría haciendo referencia en esta orden ejecutiva? Efectivamente, las gemas, la plata y sobre todo el oro. El oro ha sido el metal precioso, más importante desde la antigüedad, tanto por su valor financiero como por lo que sería su valor cultural y estético. Y bueno, pues más recientemente, pues el oro ha sido muy importante a la hora del desarrollo de la informática, ¿no? Lo que serían los chips, los microchips, pues llevan oro, ¿no? Es considerado también un valor refugio porque suele mantener su valor en momentos convulsos, en crisis internacionales. Cuando ocurre esto, pues la gente comienza a invertir en oro. Bien, según la consultoría internacional IG Group, el oro es visto como una cobertura contra la inflación, ya que tiende a sostenerse muy bien, como decíamos, en el momento en el que los precios comienzan a aumentar. Los bancos centrales, a día de hoy, pues siguen comprando como locos y recopilan grandes reservas de oro y su influencia en la actualidad, va mucho más allá de lo que podamos imaginarnos. Porque es que cuando el dólar baja, el oro sube. Y lo mejor de todo es que el oro no paga intereses y no deja de subir a largo plazo. Es un auténtico chollo, como podemos ver. Y aquí vemos la primera gran clave del asunto. ¿Sabéis quién controla el mercado del oro a nivel internacional, a nivel mundial? Efectivamente, la tasa de interés más importante de este mineral es la establecida por la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, que no es público, que es realmente una entidad privada y es el árbitro más importante de los mercados globales a la hora de definir el oro. No es dependiente de ningún gobierno, es privado y es más, hace y deshace a su antojo. Es tan poderoso incluso que, tal y como publicó la revista Forbes el día 30 de junio del año 2014, se permite el lujo de no devolver el oro que tiene almacenado de otros países, como por ejemplo México o Alemania, que han pedido la devolución de sus lingotes. Pues no, no, la Reserva Federal les dice que no se los devuelve, que los lingotes que tenía almacenados en sus instalaciones no los devuelve. Recientemente, en China se descubrió algo increíble y es que los lingotes que estaban comprándoles a la Reserva Federal, que vende alguna vez alguno de ellos, pues resulta que al abrirlos tenían en su interior otros metales como el tungsteno, descubriendo un auténtico timo. El timo de la estampita, el timo del tocomocho. Un bochorno y un robo que no tiene ningún tipo de sentido y que es absurdo por las repercusiones políticas que podrían tener algo así, algo que es gravísimo. Pero ellos lo hacen. Por alguna razón, la Reserva Federal miente y hasta dice que no tiene esas reservas de oro, escudándose en excusas infames como que, bueno, pues no pueden transportarlas por cuestiones de logística o, bueno, por cuestiones de geometría del lingote. Lo cierto es que la Reserva Federal no suelta esos lingotes de oro pedidos por muchos países para su repatriación. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Y qué relación tiene con el comunicado de Obama? ¿Acaso algo saben y están acumulando esas reservas para garantizarse el control de la economía de los Estados Unidos y también en la economía a nivel mundial ante un escenario como el que plantea la orden ejecutiva de Barack Obama? Pensemos primero una cosa, vamos a pensar primero una cosita. Los eventos geopolíticos pues tienen un gran papel en el mercado de valores y en tiempos de tensión internacional. Resulta que en esos tiempos de tensión el precio del oro tiende frecuentemente a subir ya que, bueno, pues los inversores pues compran este producto porque para ellos es muy seguro en un momento de confusión. Hasta aquí, bueno, pues la típica especulación en un, bueno, pues en un sistema tan corrupto y tan loco como el nuestro, ¿no? Pero claro, ahí está la clave, la clave brutal de todo esto. Obama saca este comunicado sobre una preparación ante un posible fenómeno espacial muy importante y claro, es lógico, es lo más lógico del mundo pensar a gran escala en que si las más altas instancias del poder supieran que algo lo suficientemente grave se acercara, algo tan importante como para hacer que el presidente de los Estados Unidos, que muchas veces se queda fuera de todo, lo llegara a decir saltándose el eventual silencio que tiene el gobierno con todo, bueno, pues como decía, si esa gente de la Reserva Federal, por información privilegiada, supiera que algo muy grave fuera a ocurrir en la tierra, la hipótesis más lógica que se debería de barajar perfectamente y que encaja con esa orden ejecutiva de Barack Obama y que también encaja con las declaraciones de Angela Merkel, es que toda esta supertormenta solar produjera, esa más que posible supertormenta solar, produjera efectivamente un cambio total, brutal e inminente en pocos años, en el sistema económico. La Reserva Federal, la entidad privada que emite los dólares en Estados Unidos y que controla el mercado y el valor del oro, fue fundada, ¿sabéis por qué personas? Pues efectivamente por los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, los Harriman, esto lo hicieron en Jekyll, Aisland. Bueno, estas son, como ya sabéis, las familias más relacionadas con lo que serían estos cultos de familias del poder relacionados con el tema de los Illuminati, los que estarían por encima de todo lo que conocemos dentro de lo que sería la pirámide del poder, las mismas familias y grupos de poder de las que por cierto también hablaba John Fitzgerald Kennedy antes de ser asesinado, las mismas que financiaron a los dos bandos de la guerra durante las dos guerras mundiales y las mismas que bajo esta hipótesis estarían tan estresadas y tan interesadas en acumular, no devolver y amasar todo el oro del planeta para controlar un mundo en el que el papel moneda no existiría, un mundo en el que no existiría tampoco las tarjetas de crédito, tampoco las cuentas bancarias, sólo existiría una moneda, el oro. Es que tenemos que entenderlo, si una inmensa cantidad de plasma solar nos diera, ni sus cuentas corrientes, ni sus dólares impresos, ni nada que, por supuesto, ni los euros, ni las libras, ni nada que fuese papel moneda, nada valdría absolutamente nada. No valdrían ningún tipo de monedas de ningún país. La inflación haría el resto, por supuesto, ya que no habría ningún tipo de industria. El papel moneda, pues en ese mundo apocalíptico, no tendría sentido. La única manera de seguir perpetuándose en el poder sería teniendo oro. Y volviendo, por supuesto, al patrón oro. Un patrón oro extremo en medio de una reconstrucción planetaria. ¿Qué mejor que seguir mandando en el planeta que ya mandas si cuando llegase un evento, como una supertormenta solar, tú sigues teniendo todo el próximo sistema económico en tus manos atado y bien atado? Obama habla de preparación de su gobierno a nivel científico, a nivel militar, pero quizás se nos esté olvidando a todos que los que realmente ya tendían todo preparado serían las familias que fundaron la Reserva Federal. Los Rockefeller, los Rothschild, los Goldman, los Sachs y toda esa buena gente. Lo digo, por supuesto, de una manera pues totalmente irónica, ¿no? Toda esa gentuza que estaría por encima de la pirámide de poder. La Reserva Federal estaba y sigue estando compuesta por un cartel de bancos privado, pues poseído por las 20 familias más poderosas del mundo, ¿no? Y bueno, pues ellos controlan los depósitos de oro de todo el sistema económico del mundo. Si hubiera, como decía, que instalar un nuevo orden mundial, ese mismo orden mundial del que hablaba George H. W. Bush, pues la mejor forma de empezar de cero sería directamente pues eliminar ese papel moneda, quizás eliminaría el solo, ¿no? Y redirigir toda la economía hacia el mercado de las gemas del oro en este caso. Bueno, aquí estamos evidentemente ante un escenario que es una hecatombe solar, evidentemente una hecatombe nuclear porque podrían fallar las centrales nucleares, ¿no? Y una recuperación en principio liderada siempre por los Estados Unidos. El oro, el oro siempre sería una manera perfecta para salvaguardar, para salvaguardar el poder de esta gente. Y nadie en el mundo tendría tanto como ellos. Nadie en el mundo, por tanto, en ese futuro tendría tanto poder una vez más como ellos en un mundo devastado y sin sistemas eléctricos. Hablamos de una nueva refundación de la economía bajo sus intereses. Bueno, hablamos de un nuevo orden mundial que se impondría gracias a haber previsto esto anteriormente. Y bueno, pues yo entiendo que ante todo esto creo que algo saben, algo pues conocen al respecto de una información más que privilegiada, mucho más potente de lo que Barack Obama maneja. Y creo que, bueno, pues aunque la probabilidad a día de hoy es del 12% de que vaya a ocurrir algo así en los próximos seis años, creo que unas personas que recopilan, roban y estafan a estados enteros desde luego tienen que tenerlo muy muy claro como para hacer algo así. Están incontrolados, nadie sabe cuánto tienen, jamás nadie ha auditado sus cuentas, siempre han estado libres de impuestos. El presidente emite una orden ejecutiva de preparación a nivel público y que esto es algo único en la historia de los Estados Unidos. Y mientras tanto, estos señores de la Reserva Federal, siempre un paso por delante de todo el mundo, a todos los niveles, porque controlan toda la información, podría decir, de todo el planeta, se mantienen años y años en una obsesión total por acumular ese oro. Por algo será. Nada más, aquí os dejo esta hipótesis, más que lógica, por otra parte. Y nada, bueno, pues espero que podáis, bueno, pues compartir este programa. He preparado otros dos programas para complementar, para completar este. Y nada, bueno, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.